Si Jonas sigue con vida, debe estar retenido en el viejo gulag soviético. No quiero regresar a ese horrible lugar, pero tampoco puedo dejarlo en las manos de la Trinidad. Yona, resiste. ¡Sofía! ¿Estás ahí? ¡Lara! ¿Estás bien? Sí, estoy en la vieja fundición de cobre sobre el gulag. Voy a entrar a buscar a Yona. Sé dónde estás. Ocultamos algunas armas en nuestro primer ataque contra la Trinidad. Puede que te sirvan. Gracias, Sofía. Te veré cuando salga. Sofía. ¡Vamos! Tengo que buscar refugio. Tengo que buscar refugio. Es hora. Jonah espera. Jonah. Tengo que buscar refugio. Tengo que buscar refugio. Tengo que buscar refugio. Tengo que buscar refugio. ¡Vamos! Yona tiene que estar por ahí. Extraordinario. La Fuente Divina está en el centro de la vieja ciudad, sepultada bajo el hielo. Es hora de movernos. Les informaré a los de excavación y prepararé los transportes. Nuestros hombres se encontraron inmortales en el archivo. No será fácil, hermano. El camino sagrado no debe ser fácil. ¿Los hombres saben a lo que se enfrentarán? No. Pero están preparados para luchar y morir por la causa. Es todo lo que necesitamos. Constantine, ahora que estamos cerca del final... Apenas comenzamos. Temo que la Trinidad nos esté usando. ¿Qué tal si no quieren que conservemos la Fuente? Deberíamos prepararnos... Debes tener fe. No me eligió la Trinidad. En cuanto tenga la Fuente, no importará lo que ellos quieran. Yo lideraré el ejército inmortal de Dios. Y tú... Tú vivirás. Don Santin, el prisionero está despierto y listo para el interrogatorio. En camino. ¿Qué tal si no quieres? No, 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 no. Huellas. ¡Maldición! Están por todos lados. Lo siento, me precipité. Reaccionaste al movimiento. Yo habría hecho lo mismo. Ana debe estar cerca. Ana debe estar cerca. ¿Qué tal si no se haces? No. ¡Hejú Teve la Paz! ¡Way car! ¡Suscríbete! 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 Si vas a empezar a predicar… ¡Jonah! ¿Qué fue eso? ¿Por aquí? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Asegúrese de detener a todos los prisioneros. Luego desháganse de ellos. ¿Qué fue eso? Dime lo que sabes. ¡Ahora! 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 ¡Hazlo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No lo escuches! Hice lo que creí, que era lo correcto. Limpien las celdas. Mátenlos a todos. ¡No! 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 No tenías que hacerlo. ¡No! 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 ¡Yau! ¡No! 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 ¡ setéär! ¡Oh! ¡M***! ¡ numaque! ¡etería! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No puede morir! Podemos ayudarlo. ¿Cómo? Debemos llevarlo al observatorio con Jacob. ¡Suscríbete al canal! Ahora Jacob es el único que puede salvar a Jonah. Tenemos que llevarlo al observatorio. Jacob está muriendo. Déjame verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 sobre la ciudad, mataron a miles. Cometieron un acto atroz para conservar su poder. Y eso hará la Trinidad. Pero en una escala mucho mayor. Ese no eres tú. El hombre que he llegado a conocer nunca dañaría a los suyos. No lo ves. Todo esto es mi culpa. Y por fin debe terminar. ¡Padre! Se están moviendo. Quieren entrar al hielo por la fuerza. Entonces nos derrotaron. No. Debe existir una forma de detenerlos. Jacob, el mapa mostraba una entrada secreta a la ciudad. El camino de los inmortales es demasiado peligroso. No tenemos mucho tiempo. No puedo rendirme ahora. Si podemos retrasar a la Trinidad, quizá haya una oportunidad. Tomaré nuestras fuerzas y los atacaremos en el hielo. Entonces llegó la hora. Abre el camino. Cuando estés lista, la entrada está bajo el observatorio. Haré lo que puedo por ti, amiga mía.